Bien chicos, buenas noches con todos, un gusto, me presento, soy Lucia Ara Rubianes, Laura Assistant de País Escuela 2024, y el día de hoy tengo el honor de presentarles en la primera sesión de Relaciones Tóxicas Nunca Más, el tema de hoy que es Red Flats, que está a cargo de la Universitaria Angelique Flor Soto López, que es Paz Lora Assistant 2021, Paz Lora CM 2022, Asistente Nacional de Abogacía y Gestión Escola FMCA Perú 2023-2024, Presidente CM 2024, Facilitador B2B Primera Generación. ¿Estás por ahí, Flor? Sí. Hola, ¿qué tal chicos? A ver, prende un ratito mi cámara. ¿Se me ve? Sí, se te ve perfecto. Ya, perfecto. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, como yo me presento un poco a Lu, soy actual Presidenta de CIE, y bueno, relacionado con Escola, facilitadora B2B de primera generación, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de Red Flats, y bueno, solamente queda iniciar, a ver, yo voy a mostrar con la pantalla. Sí, 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 sí. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Tengo de flor. Así es, muy bien. Un segundo. Bien, iniciaremos con el tema en cuestión, que en este caso es la Red Flats, un término bastante controversial y además muy conocido, considero que por todos, que bueno, pudimos haber escuchado este término ya sea en redes sociales, en conversaciones del día a día con nuestros amigos, con familiares y demás. Entonces, para que esto no sea tan monólogo, solamente yo hablar, quisiera saber qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan el término de Red Flats. Quisiera ver más que todos sus comentarios, qué es lo que ustedes consideran que sería una Red Flats, o lo primero que se les viene a la cabeza, ¿no? Con ese término. Ahí no es, sí, totalmente. Muy bien, una alerta, una advertencia. Situaciones o comportamientos no adecuados de una o un grupo de personas. Excelente. Hay premios, chicos. Ojito. Una característica de la persona que nos advierte de cómo es la persona. Mi ex, totalmente, tal vez ex, sí, sí, sí. Bien, genial, muchas gracias, chicos. Bien, vamos a continuar. Y bueno, el término Red Flats se ha vuelto bastante popular porque escribe aquellos signos de alerta, como había mencionado, de una relación interpersonal que puede indicar problemas potencialmente tóxicos o también algún tipo de dinámica tóxica. Estas banderas rojas sirven como advertencias sobre actitudes o comportamientos que, si no se abordan, pueden llevar a situaciones dañinas para una o para ambas partes de la persona, de la relación. Bien, esta se presenta en cualquier tipo de relación, ya sea romántica, familiar, de amistad, o también puede ser hasta laboral. Estas famosísimas Red Flats son esenciales de identificar para mantener el bienestar emocional, psicológico e incluso físico de las personas. Ignorar todo este tipo de señales de alerta puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Bien. Ahora vamos al siguiente punto, que serían los tipos de Red Flats en relaciones interpersonales. Como les había hablado hace un ratito, muchas veces, o considero que comúnmente nosotros relacionamos el término de Red Flats más que todo a relaciones, ¿no? Como mi ex, algo así. O a algún tipo, no sé, algún saliente o demás. Pero esta, como les había mencionado, no solamente se limita a, de manera romántica, sino que esta puede abordar muchísimos más aspectos, ya sean amistosos, en el ámbito laboral y demás. Bien. Vamos con el primero, que serían las relaciones románticas. En estas, primero, he puesto algunos puntos importantes a resaltar, que en primer lugar sería el control excesivo. Si una pareja intenta controlar aspectos de la vida del otro, como la vestimenta, tal vez las amistades, los mismos familiares, en algunos casos extremos, las actividades o las decisiones personales, ya sean como algún tipo de plan de vida, algún viaje que deseaban realizar, esto, todo esto en conjunto es una señal clara de una relación tóxica. El control puede ser sutil al principio, ¿no? Con pequeñas, pequeñas cosas que tal vez como que, no sé, vas a ir con esa ropa, comentarios de ese tipo, ¿no? O vas a salir con esa persona, o sabes que me molesta que vas a salir con esa persona, o no me gusta que salgas a fiestas, pero me refiero más que todo un control excesivo de las actividades y los aspectos personales de la persona como individuo. Esto, con el tiempo, lo único que va a pasar es incrementar, es decir, empieza con pequeños comentarios hasta que puede llegar a un punto de prohibiciones. Por otra parte, están los celos desmedidos. Los celos pueden ser normales hasta cierto punto, en cierto contexto tal vez, pero cuando estos se vuelven constantes y solamente se basan en la desconfianza sin razón, puede desgastar la relación. Si una persona necesita constantemente controlar qué está haciendo su pareja o con quién ésta se relaciona, esto es red flag, chicos, por favor. Siguiente punto sería las faltas de respeto. Con esto me refiero a comentarios hirientes, desvalorizar las opiniones o humillaciones públicas o privadas. Son un claro ejemplo de falta de respeto. Esto puede escalar hasta un punto de violencia emocional o verbal o hasta llegar a la violencia física. Por otra parte, tenemos la manipulación emocional. Esto incluye comportamientos como hacer sentir culpable a la otra persona por cosas que no son su responsabilidad o intentar controlar la relación a través de la culpa. El chantaje emocional. O es el gaslighting, que bueno, es el término que nos habla de la manipulación psicológica en la que la víctima duda de su percepción de la realidad. Y bueno, finalmente tenemos como punto 5, la violencia física o emocional. Esta es cualquier tipo de violencia, ya sea verbal, emocional, física. Y es una de las reflags mucho más graves. Es decir, es como una unión de todos los puntos anteriores. Esta no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia, ya que puede escalar rápidamente y generar daños profundos en la persona afectada. Ahora vamos a otro ámbito, que sería el de las relaciones de amistad. Bien, en esto vamos a agregar cuatro puntos importantes. En primero están las amistades unilaterales. A esto nos referimos si siempre una persona es la que da el apoyo, el tiempo, el esfuerzo, pero no se percibe lo mismo por la otra persona. Es decir, no hay una reciprocidad. Esto también es una señal de una relación amistosa, tóxica, una red flaca. Las relaciones amicales que son saludables son equilibradas. ¿Esto qué quiere decir? Es una relación de una dinámica del dar y recibir de ambas partes. Porque eso es una amistad. Por otra parte, es la falta de empatía o el desinterés. Hasta me refiero cuando una amistad no muestra el interés en los problemas o preocupaciones del otro. Y constantemente tiende a minimizar sus sentimientos, dándonos a entender como que no somos importantes para la otra persona. Y esta es una clara señal también de alerta. Por otra parte, está la competitividad malsana. La competitividad es parte de nosotros como seres humanos. Nosotros somos seres competitivos de por sí. Pero hay que ver la diferencia, como les digo, en que sea malsana. ¿Con qué me refiero a esto? Si un amigo constantemente compite contigo o trata de menospreciar tus logros en lugar de apoyarte. No sé, un simple ejemplo de que, ay, mira, no sé, me encontré 5 soles. Ay, pero yo me encontré 10. Algo así, pero. O el mismo hecho de celebrar tus logros, tus éxitos, es como que, ay, conseguí este empleo. Ay, sí, pero a mí me van a pagar más. Ahí va más o menos este aspecto. Y simplemente podemos deducir de ello es que puede tratarse de una relación basada en la envidia o en la inseguridad de la otra persona. Y bueno, como siguiente punto están los rumores y la deslealtad. Un amigo que difunde rumores o habla mal de ti a tus espaldas está violando la confianza que tú depositaste en ella, lo que también es considerada una red flag muy importante. La lealtad es clave en una amistad sólida. Pasamos al siguiente punto que serían las relaciones laborales. Bien. Aquí vamos a enfatizar en primer lugar en el ambiente tóxico. En nuestro centro de trabajo, tal vez también en nuestro centro académico de estudios, es decir, la universidad o el colegio, también puede existir la red flags. Estas pueden incluirse como una falta de reconocimiento, es en un ambiente de trabajo, de estudio hostil, donde puede haber presencia de favoritismos evidentes hacia tal vez otros compañeros, de parte de ya sean jefes o tal vez sean profesores. Esto. Ay. Creo que. Me entré. Me entré. No me digas cuando se mueven las diapos. A ver. Ténme un segundo. A ver. Ahora se puede observar. Ya, perfecto. Muchas gracias. Igual me pueden estar avisando, por favor. Normal, con confianza, se me interrumpen. Bien. Como les estaba hablando acerca de las relaciones laborales. Bien. En primer lugar, el ambiente tóxico. Ahora hablaremos acerca del micromanagement, que sería que un jefe o supervisor que controla cada pequeño detalle de tu trabajo, sin dejar espacio para la autonomía. Esto puede generar un ambiente de trabajo estresante y de falta de confianza en las capacidades del empleado. Continuando, tendríamos las faltas de límites profesionales. A ver. Si los compañeros o tal vez los superiores, que tengamos los jefes, maestros y demás, invaden tu vida personal de manera inapropiada o exigen trabajo fuera de hora, sin compensación o reconocimiento. Esto también es un claro ejemplo de una red. Y bueno, por otra parte también tenemos el acoso. Cualquier tipo de acoso, ya sea verbal, sexual o emocional, en el ambiente laboral, es inaceptable y debe ser tratado de inmediato. Bien. Son conceptos bastante sencillos y bastante claros. Vamos a... Ahora es la parte más importante que considero de esta pequeña presentación que les estoy dando. Es aplicar lo que hemos aprendido y los conceptos que más o menos les pude brindar. Bien. Aquí va con casos. ¿Ok? Aquí les voy a leer un caso y quisiera, como dije, su participación por mirar el chat, otra vez por hablarlo, por, perdón, por el micro, acerca de la relación de Lucía y Miguel. Bien. La relación de Lucía comenzó a salir con Miguel hace seis meses. Al principio todo era perfecto. Él era cariñoso, era atento y siempre estaba disponible para ella. Sin embargo, con el tiempo, Lucía empezó a notar algunas cosas que le hacían sentir incómoda. Miguel revisaba su teléfono por curiosidad. Y a veces hacía comentarios sobre cómo vestía, sugiriendo que estas prendas eran muy reveladoras y que le gustaría que se vistiera de una manera más modesta. Además, cuando Lucía quería salir con sus amigos sin él, Miguel insistía en acompañarla o decía que se sentía mal si ella lo dejaba solo. Bien. Este es el primer caso que estoy presentando. Quisiera ver sus comentarios, si ven algo mal en esta historia. ¿Y qué es lo que verían mal? ¿Qué red flags encuentran en esta relación? ¿En alguien? Demasiado control. Que no quería dejarla ir sola, como que la vigilaba mucho. Miguel necesita terapia, sí, urgentemente, sí, totalmente al revisar el teléfono. Criticar su forma de vestir, criticar sus gustos. El control que tenía sobre Lucía, perfecto. Perfecto. Entonces, los accesivos por curiosidad. La invasión de la privacidad es muy importante, sí. El evitar que pueda tener momentos con sus amigos. Muchas gracias a todos los que participaron. Bien. Ahora vamos a las red flags que se encontraron aquí, ¿no? Bien. Vamos con dos puntos importantes porque hay, en sí, en esta historia hay muchísimas red flags. Hay muchas cosas que cuestionar que ustedes lo mencionaron. Pero, a ver, quiero resaltar dos puntos importantes. Que primero es el control disfrazado de preocupación. Es el revisar el teléfono por curiosidad o sugerir cómo debe vestirse, puede parecer una muestra de interés o cuidado. Como decir, ¿qué tal es? Ah, no debes ponerte, no sé, esa falda porque está muy corta y dónde vamos a ir, que no sé qué. Ajá. Pero, en realidad, es una forma de control sutil. Como estábamos hablando hace un momento, el control no inicia en un momento de prohibir toda la salida, sino que simplemente es disfrazado con sutilidad. Por otra parte, el aislamiento progresivo. Nuestro amigo Miguel intenta acompañar a Lucía a todas partes y se siente mal si ella quiere pasar tiempo con amigos sin él. Esta actitud es un indicio de que quiere limitar su independencia social. Y, por otra parte, ya añadido, ¿no?, a lo que sería el aislamiento progresivo, quisiera destacar el hecho del control emocional, perdón, del chantaje emocional. Porque, como había mencionado en la última parte de la historia, Miguel decía que se sentía mal si ella la dejaba solo. Entonces, esto lo que haría es condicionar a Lucía a pensar que, oye, si salgo, él se va a sentir mal. Y es jugar con las emociones de Lucía, de alguna manera, haciéndole sentir culpable a ella por salir con sus amigos, cosa que es totalmente normal. El tener independencia social, ¿no? Porque no todo es como que hacer todos juntos o tener que compartir todo el mismo círculo. Es muy importante el tema de la independencia. Y, por otra parte, como mencionar el tema de los celos, que considero que muchas veces se inicia de esa manera, ¿no? Que vi tu teléfono por curiosidad y, de repente, ya se vuelve excesivo de que con quién hablas, con quién no hablas, por qué no se sigues a esa persona, por qué le respondes a la historia, por qué le das like a sus publicaciones, ¿no? Y, bueno, de esa manera continúa. Bien, vamos a la siguiente historia, que es la amistad de Carla y Sofía. Carla y Sofía han sido amigas desde la universidad. Carla siempre se sentía agradecida por la amistad de Sofía, pero últimamente se ha dado cuenta de que Sofía tiende a menospreciar sus logros de manera sutil. Cada vez que Carla comparte una visión emocionante, como una promoción en el trabajo, un proyecto exitoso, Sofía responde con comentarios como, ¿segura tuviste mucha suerte? O, a veces me pregunto si realmente estás tan ocupada como dices. Además, Sofía solo parece contactarla cuando necesita algo, como ayuda con su trabajo, o para hablar de sus propios problemas. Bien, esta es la segunda historia que les presento. Quisiera dar también sus comentarios, si ven alguna red flag en esta amistad. O todo bien. O así son las amistades. Envidia. Envidia y conveniencia. Anímenos, chicos. Anímenos, chicos. Anímenos, chicos. Competencia poco sana, ¿no? Justo uno de los términos que les había hablado hace un momento. Perfecto. Muchas gracias, Cami. Desvalorizando el esfuerzo de su amiga. Desvalorizando el esfuerzo de su amiga. Vamos con dos conclusiones de igual manera respecto a esta amistad, entre comillas, porque así no debería ser una amistad verdadera. Y vamos a sacar dos conceptos importantes. La primera es la minimización de los logros. Los comentarios que nos da Sofía, menospreciando los logros de cargar, ¿qué nos indica? Es la envidia, como habían mencionado ustedes, y también la falta de apoyo genuino. Esto genera una dinámica de competitividad malsana, como hablábamos, y, pues, por conclusión, una relación amical tóxica. Y, bueno, ahí vamos como conclusión final, ¿no? Una red flaca. O sea, Sofía es una red flaca. Y como segundo punto, tenemos una relación unilateral. Sofía solo contacta a Carla cuando necesita algo, o cuando quiere hablar de sus propios problemas, lo que muestra un desequilibrio en la relación. Es decir, una está dando más que la otra. Es simplemente una da y la otra simplemente recibe. No hay una reciprocidad en el apoyo emocional, porque considero que una amistad verdadera, una amistad sana, muchas veces es el apoyo emocional que nos puede brindar, contarles consejos, o ni siquiera con consejos, simplemente con el hecho de escuchar a la persona genuinamente, y para apoyarla en lo bueno y lo malo. En celebrar con esa persona sus logros, celebrar todo lo que consigue, sus éxitos, simplemente al estar mirando en que, mmm, no sé si te lo mereces lo suficiente, mmm, como que no eres tan buena para recibirlo, no sé por qué lo recibes, es una amistad llena de red flags. Muchas gracias a los que participaron igualmente. Ahora vamos a la siguiente historia. Que nos habla de Juan y su nuevo trabajo. Juan acaba de comenzar un nuevo trabajo en una empresa de tecnología. Su jefe, Lucas, parece ser una persona muy ocupada, y le dije a Juan que valora la independencia que tiene Juan en el trabajo. Sin embargo, Juan se dio cuenta que Lucas nunca está disponible para guiarlo, darle un feedback, una retroalimentación. Y cada vez que Juan intenta hablar sobre sus dudas o sus dificultades en el trabajo, Lucas responde de manera evasiva y diciendo cosas como, confía en que lo vas a resolver. Además, en las reuniones de equipo, Lucas siempre se lleva el crédito por el trabajo de los demás, mencionando vagamente que su equipo ha hecho un buen trabajo, pero sin reconocer a Juan directamente. Bien, ahora nos vamos al ámbito laboral. ¿Vemos alguna red flag aquí? O así son todos los jefes. La falta de reconocimiento. Perfecto. Perfecto. Un ambiente laboral negativo. No valoración del trabajador incumpliendo con una necesidad. Perfecto. Muchas gracias. Bien, ahora vamos también a las conclusiones de este caso, ¿no? La primera es la falta de apoyo o dirección. En esta historia que les acabo de contar, Lucas evita dar una orientación directa o feedback a Juan. Y esto puede interpretarse como una manera de no asumir la responsabilidad de ser un buen mentor. Esto, a final de cuentas, puede dejar a Juan sin un rumbo claro en su trabajo. O sea, no hay una buena dirección. Y por otra parte, como segunda conclusión, es la apropiación de logros en equipo. Lucas atribuye los méritos del trabajo sin dar reconocimiento a sus empleados de manera individual. Esto genera un ambiente laboral tóxico donde el esfuerzo de Juan no es valorado. Aquí también lo que podemos sacar es que jefes como Lucas, existe creo que en todo el mundo, en todo ambiente, de que, bueno, él es el jefe y él recibe las... ¿Cuál es el mentor? Entonces, él recibe todos los méritos, las felicitaciones por parte de los superiores, de que él hizo todo el trabajo y, bueno, el resto no. Y aquí quisiera sacar una pequeña anécdota que justo me dijo hace poco una amiga, y creo que se relaciona bastante con el tema, es de que, bueno, ella estudia arquitectura e hizo su proyecto, hizo todo el proyecto en general, el proyecto le fue muy bien, y querían desarrollarlo unos arquitectos, sus profesores, ¿no? Y en ello, ella no quería que desarrollaran el proyecto porque justamente el trabajo era de dos personas. Entonces, una de las personas se retiró y se fue a otra clase, entonces ya no podían hacerlo juntas. Y como que estaban pidiendo el permiso, ¿no? Para que el proyecto lo desarrollen ya los arquitectos. Y a finales de cuentas, ella se negó, dijo, no, eso será, no quiero que se desarrolle porque yo ya no voy a formar parte del trabajo. Entonces, no quiero que mi proyecto lo desarrollen. Muchas gracias por la oportunidad, pero no. Y al final, pues, los arquitectos en su poder, y bueno, en el poder que tiene, en la posición de poder que tiene, que, bueno, son superiores, le dijeron, pero el proyecto no es tuyo, ¿ah? O sea, sí, tú lo hiciste todo, tú trabajaste en ello, tú te mataste haciendo el trabajo, pero, al final de cuentas, yo te di las directrices, yo te corregí cuando estabas haciendo mal, así que al final de cuentas, como lo hiciste en mi clase, es mi trabajo. Es decir, que tu proyecto es mi proyecto, yo puedo hacer con él lo que se me da la gana. Y, bueno, mi amiga, como simplemente una alumna más, quedó en una posición de, pero entonces, ¿qué hago? O sea, dejo mi proyecto, mi trabajo de meses, es a la nada. O sea, simplemente ya no es mío, porque mi profesor, que se supone que tenía que ser la persona que me guía, que tenía que ser una persona justa, que también tenga que reconocer el trabajo que yo estoy dando, simplemente, no. Pues, tu viste mi clase, es mío. Y, bueno, ahora estamos, están en un problema, en soluciones del tema, pero es para como una pequeña reflexión del tema, de que en el ambiente laboral o en el ambiente hasta académico, encontramos este tipo de red flags, estas banderas rojas, y que nos da simplemente un ambiente, y te deja con un sabor de boca amargo, de saber, pero entonces, ¿qué hago en este momento? Si simplemente, pero yo soy un empleado más, o soy un estudiante, ¿no? Y ellos son los profesores, ellos son mis jefes, ¿qué puedo hacer? Entonces, es muy importante reconocer este tipo de actitudes en todo ambiente en el cual nos podemos enfrentar. Y, bueno, vamos al último caso ya, que sería el de Daniela y su relación con Pablo. Bueno, volvemos a la parte principal, que sería el tema amoroso, o el ámbito romántico. Bien, Daniela y Pablo llevan dos años juntos, y tienen una relación estable, o al menos eso cree Daniela. Últimamente, cuando ella le cuenta algo importante que le ha pasado, Pablo parece distraído, y cambia rápidamente de tema para hablar de sí mismo. Además, cuando están con amigos, Pablo suele contar historias en las que dejan a Daniela en una posición incómoda o la ridiculiza, aunque siempre lo hacen todo de broma. Es de Chile, es broma. Cuando ella se lo menciona en privado, él se ríe y le dice, eres demasiado sensible. Y que él solamente se está haciendo el gracioso. Ahora quiero sus comentarios, ¿qué vende mal en esta relación? Faltas de respeto, desmanalización de la pareja. Perfecto. Desestima sus sentimientos. Minimiza sus emociones. Perfecto. Minimización. Muchas gracias. No le da importancia. Mía, muchas gracias. Ahora vamos a las conclusiones de esta última historia, ¿no? En esta vamos a hablar que hay una falta de empatía emocional. Pablo no muestra un interés real, verdadero, en lo que Daniela tiene para contarle cómo se siente al respecto, ¿no? Cambia el tema rápidamente para hablar de sí mismo. O sea, ahí vemos a una persona egocentrista. Esto puede ser un signo, como les dije, de egocentrismo, tal vez el desinterés de las necesidades emocionales de su pareja. Por otra parte está la parte de las bromas de la ridiculización que sufre frente a sus amigos por hacerse el chistoso, el gracioso, o ¿cuál sería el punto en este caso de Pablo? Es una emullación disfrazada de humor. Las bromas que hace Pablo en público que dejan a Daniela en situaciones incómodas y que al final terminan siendo que solo son bromas, ¿no? Es una táctica de manipulación que minimiza el impacto emocional que puede tener en la relación. Y, bueno, finalmente, una descalificación de sentimientos. Cuando Daniela expresa su malestar, Pablo es la cosa de ser demasiado sensible. O, no sé si alguna vez le han escuchado el comentario de que, ay, seguro estás en tus días, no se te puede decir nada a ti. Entonces, ese tipo de comentarios, por favor, todos, darte cuenta, es una red flag. Porque es una forma de invalidar tus sentimientos y evitar la responsabilidad de su comportamiento. Entonces, simplemente se deslinda de todo tipo de responsabilidad diciendo, ay, pero es una broma, o sea, ¿por qué te la tomas en serio? Y bien, ahora que ya vimos un poco más y aclarando los conceptos anteriormente mencionados, ya aplicándolos en los casos, vamos a las consecuencias de ignorar las red flags. Ahora vimos cuáles son. Ahora veamos cuáles son las consecuencias de dejarlas de lado, ¿no? Dejarlas pasar. Hay bastantes, quise resumirlas en algunos puntos importantes. Como primera es la pérdida, pérdida de autoestima, acá se convirtió un poquito. La pérdida de la autoestima es, al ignorar este tipo de comentarios a través de despectivos, las críticas constantes que podamos tener por parte de los amigos, parejas o otros jefes, o los intentos de control. La persona empieza a dudar de su propio valor y las capacidades que tiene. Los constantes ataques a la identidad o al sentido de valía pueden erosionar la autoestima, haciendo que la persona se sienta insuficiente y poco digna de respeto. Con el tiempo puede llegar a creer que no merece una relación más saludable o lo que vive es lo normal, ¿no? Como que que me cele con todo el mundo es lo normal. Que me trata de esta manera o que me revise el celular es cosa de todas las parejas, es lo normal. Entonces tendemos de alguna manera normalizar este tipo de actitudes. Por otra parte, es la dependencia emocional. Cuando estas señales, hay señales de control o manipulación emocional y no son abordadas, la persona puede llegar a depender emocionalmente de la otra, buscando una aprobación constante y sintiendo que necesita que esa persona esté de acuerdo, esté conforme con las acciones de la otra para sentirse completa. La dependencia emocional hace que la persona afectada pierda su autonomía, dejando que la otra parte defina sus decisiones, sus emociones, y esto genera una relación de poder desequilibrada, donde la persona manipuladora tiene mucho más control sobre la víctima en este caso. Por otra parte, está el aislamiento social. Las personas controladoras o manipuladoras suelen buscar aislar a su pareja o también puede pasar en temas de amigos, de su red de apoyo. Tienden a alejarlos de los amigos, a alejarlos también de la familia, haciéndoles sentir que no necesitan a nadie más y que la persona más importante o quien solamente necesitan es a ellos. Entonces, no necesitan a nadie más, no te relacionaste con más personas. Conmigo ya lo tienes todo. Si no se actúan de este tipo de señales, el aislamiento puede profundizarse, siendo que la víctima dependa exclusivamente de la recién tóxica para obtener apoyo. Esa dependencia que puede generar no solamente vamos al lado emocional, muchas veces al lado económico, porque muchas parejas dependen económicamente de su pareja, ¿no? Entonces, al tener ese control económico es como que la dependencia se genera muchísimo más, ya que piensas, dices, pero si me alejo de esta persona, ¿qué hago? Si no tengo trabajo, no me puedo mantener sola, la casa es de él o de ella, no puedo estar sin esta persona. También hay un aumento del estrés y la ansiedad. Estas famosas red flags constantemente generan un entorno de tensión emocional. El no saber cómo reacciona la otra persona a largo plazo de esta exposición, constante en un ambiente tan tóxico, eleva tus niveles de ansiedad, afectando tanto tu salud mental como la física. Esto, ¿cómo podemos presenciarlo? Todavía con insomnios, con dolores de cabeza, con problemas digestivos y demás. Hay un deterioro de la salud mental. La combinación de manipulación emocional, la falta de apoyo, el aislamiento, nos puede llevar a problemas graves de salud mental. Personas que ignoran las red flags pueden desarrollar síntomas de depresión, de un acompañamiento emocional, ataques de pánico y, bueno, generando hasta el primer punto, ¿no? La pérdida de la autoestima. También vamos aquí con los ciclos repetitivos de abuso. Si no se enfrentan estos problemas, las red flags que vemos con tiempo, en su momento, es común que las conductas tóxicas se repitan y escalen. La manipulación emocional o el control sutil puede volverse más severo con el tiempo, llevando a abusos mucho más graves. Esto creando un patrón donde la víctima se acostumbra a la conducta abusiva y puede llegar a normalizarlo, perpetuando de esta manera el ciclo. Incluso después de salir de una relación tóxica, este patrón puede volver a repetirse en nuevas relaciones. Por otra parte, tenemos la afectación en otras relaciones, como estaba hablando. No me digas que otra vez no se puede observar. ¿Me confirman si se ve? Perdón. No sé qué pasa con mi computadora. Ah, ya. Perfecto. Gracias. Perdón. Ya. Bien. Como les estaba mencionando, vamos por este circulito de aquí, que es la afectación en otras relaciones, ¿no? Como estábamos hablando justo acerca de los ciclos repetitivos de abuso, está la afectación en otras relaciones. Las experiencias negativas que podemos tener en una relación tóxica, ya sea tal vez en relación de pareja o tal vez con amigos, esta puede influir en otro tipo de relaciones con otras personas. Después de haber ignorado las famosas reflex, la persona puede desarrollar un tipo de desconfianza, miedo al rechazo o un retraimiento emocional en futuras relaciones. Además, puede proyectar sus inseguridades, lo que puede afectar de igual forma la relación que puede tener con amigos, con familiares o con futuras parejas. Es decir, en conclusión, hay un daño de formar vínculos saludables en un futuro. También tenemos la pérdida de la autonomía y libertad. Cuando el control de su tiro directo no es enfrentado, la persona puede empezar a perder su independencia. A medida que la pareja o amigo manipulador impone sus preferencias, la persona afectada va cediendo en sus decisiones personales, laborales o sociales, lo que genera una pérdida de control sobre su vida. Con el tiempo, la persona puede llegar a sentirse atrapada o sin capacidad para tomar decisiones importantes por sí misma. Y llega acá el agotamiento emocional. En las relaciones tóxicas se gasta mucho la energía emocional. Esto tratando de mantener tal vez la paz o el simple hecho de pensar tal vez el ya no quiero pelear, o sea, ya no quiero discutir contigo. Así que ya, está bien, tienes la razón. Está bien lo que tú dices porque simplemente ya me cansé de pelear. Entonces, prefiero como que ya no agotarme más en esta situación y prefiero dejarlo pasar, ¿no? Y de alguna manera este agotamiento puede llegar a que la persona se desconecte emocionalmente y pierda el interés en la relación. Y en muchas ocasiones puede pasar hasta que pierda el interés en la vida misma. También hay la violencia física y emocional. En algunas cosas las red flags inician con manipulación, tal vez con control, con el aislamiento que estábamos hablando, ¿no? Pero esto puede llegar a ser más grave todavía. Ignorar los síntomas principales, como una enfermedad, ¿no? Bueno, si dejamos pasar como que la manipulación, el control del aislamiento, podemos llegar a puntos de violencia física en donde se pone en riesgo la seguridad de la persona y de por sí, bueno, se pone en riesgo también hasta la vida misma. Tenemos sentimientos de culpa y vergüenza. El impacto emocional en la relación tóxica no se queda solamente en el ámbito personal. Esto afecta a todos los ámbitos de tu vida. Entonces, es muy posible que si tienes una relación tóxica no solamente afecte tu parte emocional o familiar, sino que esta va ir directamente a tu vida profesional, a tu vida académica. El estrés que te genera esto y la ansiedad misma combinado con el agotamiento emocional puede reducir tu capacidad de concentración, tu motivación y tu productividad en sí. Las personas que pueden tener dificultades para enfocarse en el trabajo o en los estudios son muchas veces afectados negativamente y, bueno, de alguna manera, frena tu crecimiento personal, tu crecimiento profesional. También tenemos aquí la... y, bueno, como una conclusión, la dificultad para salir de la relación. Bueno, todas estas son consecuencias que podemos tener dentro de las relaciones tóxicas, dentro de todas las red flags. Los puse en circulito porque, como vieron, todas se relacionan, todas se interrelacionan entre sí. El que haya una afectación, que haya ciclos de repetidos de abuso, hay que haga afectación en otras relaciones, el aislamiento social hace que también tengamos agotamiento emocional. Entonces, todas se relacionan entre sí. Y, bueno, en esta podemos... La más grande, que no la puse, pero quiero mencionarlas, es la dificultad de salir de esta relación. Ignorar el red flags a menudo resulta, como dije, una dependencia emocional. La manipulación, el miedo de cambio o el estar solo, porque muchas veces te hacen creer que, ¿sabes qué? Si no estás conmigo, te vas a quedar solo. No tienes amigos, no tienes familiares, todos se cajeron en la espalda, todos están alejados de ti. Así que si tú me dejas o dejas esta relación, te vas a quedar solo. Y ese miedo, porque se genera una dependencia, hace que simplemente no puedas salir fácilmente de ese tipo de relaciones. O muchas veces llega hasta el punto de creer las típicas promesas de que, ¿sabes qué? Esta fue la última vez que pasa esto, es la última vez que te, no sé, te hago una sida de celos, tal vez te grito o llegar a la violencia física, pero es la última vez que, tal vez, se me pasó la mano, sí, te empujé, pero fue la primera vez o es la última vez, te lo juro. Entonces, las promesas de mejora muchas veces es de que las personas que están dentro de ese tipo de relaciones no puedan salir fácilmente. Esto atrapa a la persona en una relación dañina y prolonga el sufrimiento y el impacto emocional que pueda tener. Ahora, ¿cómo identificar y manejar la red flex? En primer lugar, tenemos el escuchar tu intuición. Creo que, como todo ser humano o persona, tenemos la famosa intuición y, como el, no sé, si no escucharon el dicho de, ojo de loca, no se equivoca. Bueno, podemos, creo, enfocarlo en este punto del escuchar tu intuición. Si tú consideras que hay actitudes que no te gustan, no te agradan de la persona y consideras que están mal porque están mal, te hacen sentir tal vez incómoda o te molestan o te hacen sentir mal, es eso, es escuchar tu intuición porque tú sabes lo que está bien y lo que está mal para ti, lo que te hace sentir bien y mal. Entonces, es muy importante escucharte a ti misma y no simplemente disfrutar de que, o tal vez sea normal, ¿no? Que haga esto, que me revise el celular o que sea así conmigo que no le interese mucho saber de mí porque tal vez, no sé, tal vez no sea tan interesante y que por eso tal vez habla más de sí mismo. No, lo importante aquí es cómo tú te sientes y no desvalorizar tus emociones tú misma o tú misma. Por otra parte, es la comunicación abierta. Es muy importante informar acerca de cómo te estás sintiendo con esta situación, ya sea de relación pareja, amistades o también el ambiente laboral. El hablar de estos problemas, el hablar de cómo te sientes, de poner en claro y poner como el siguiente punto que tengo es establecer límites claros. No estás siendo muy quisquillosa o estás siendo muy exigente, estás estableciendo tus límites, lo que tú consideras correcto para ti y lo que te hace sentir cómoda. Entonces, eso jamás va a estar mal. Es muy importante tener los límites claros de qué es lo que quieres en una relación, ya sea amorosa, ya sea de amistad, ya sea laboral. Tienes que tener claro qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te desagrada y lo que no. Va con el siguiente punto que es el buscar apoyo. Cuando tal vez ya nos encontramos dentro de ese tipo de relaciones en las cuales el ambiente es tóxico, es muy importante tener un círculo de apoyo en el cual nos den ese soporte que nosotros necesitamos para salir de estas situaciones. ¿Este círculo cuál es? Son nuestros amigos, son nuestros familiares, son las personas cercanas que nos quieren, que nos apoyan, que están con nosotros. Entonces son estas personas tan cercanas en las cuales nosotros podemos pedir el apoyo para salir de estas situaciones y expresar que oye, crees que esto está, te comento, ¿no? Otra vez hay esta situación, crees que está bien porque para mí creo que está mal, ¿no? Que me se trataba de esta manera y son estas personas que muchas veces nos dan el apoyo para salir porque no estamos solos y no, de esa manera no generan una dependencia con este tipo de personas. Y bueno, como último punto va la de tomar distancia o terminar la relación. Si vemos actitudes que no nos parecen bien, que no son correctas, que son las famosísimas red flags, si vemos red flags en las personas, lo correcto es tomar distancia de este tipo de personas como que muchas gracias por la amistad que me ofreces, pero no es lo que yo busco, no es que te deje hablar, pero ya no te quiero en mi círculo más cercano y de esta manera tomamos la distancia de relaciones tipo amistosas. En relaciones amorosas es mejor tal vez terminar la relación porque eso no está funcionando para nosotros y tal vez y es muy importante tener claro de que nosotros no vamos a cambiarlos, o sea, nosotros no somos psicólogos, no somos salvadores, muchas veces tenemos ese complejo de que ay, pero yo no puedo cambiar o conmigo va a mejorar o me he dicho que va a mejorar. Entonces, el querer cambiar este tipo de actitudes no lo vas a lograr tú porque la persona es la que tiene que cambiar y tú no eres tu psicóloga o psicólogo, entonces es muy importante el saber establecer estos límites y darte cuenta que eso no es para ti, ese ambiente no es para ti y soltarlo. Y bueno, va con una pequeña última clase antes de las preguntas, de las dudas que puedan tener. es no creas en las palabras, ellas pueden mentir, ellas pueden mentir, creen las acciones. Ahí va a relacionar lo último que mencioné, el hecho de que no crean en lo que te digan, en lo que te prometan, que por favor voy a cambiar, de que eso no va a volver a pasar. Las palabras se las lleva en el viento, las acciones en las que se quedan y no mires en lo que te digas sino en lo que hagas. Y bueno, eso sería todo por esta pequeña presentación. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. chicos, pregunten con toda confianza, pueden preguntar todo lo que quieran, pero mientras mientras quedan agarrando confiancita para preguntar, Flor, no sé si podrías poner tu pantalla en grande. Este, miradme un segundo, no sé qué, ay, disculpe por las bellas técnicas. No te preocupes. Bien, chicos, ahora, ya que sé que les ha gustado mucho aquí la actividad y la ponencia, porque Flor lo ha hecho hermoso, por eso, muchos aplausos para ti, quiero pedirles, por favor, si es que pueden tomarle un screenshot a la pantallita donde dice Retulat y subirlos en Instagram etiquetando a cpaes.sosemur y obviamente a Sosemur oficial, donde, bueno, nos expresen cuánto les gusta la ponencia, si es que les gustó, si quisieran que hiciéramos más ponencias así parecidas y obviamente, pues, a los que estén publicando por ahí van a tener una consideración especial para un premio que se les va a dar al final de todas las sesiones, así que mientras más screenshots de actividades o de estas sesiones de relaciones tóxicas nunca más suban a su Instagram y nos etiqueten, más chance van a tener de ganar la pequeña sorpresita que hay por ahí. Así que aprovechen, chicos. Bien, ¿por ahí tienen preguntitas? ¿no hay preguntas, chicos? Todo claro. Ahora somos expertos en Red Flags. No vuelvan a caer en sus relaciones tóxicas, por favor. A ver, bien, chicos, antes que se vayan les voy a pasar el post-test. De nuevo, muchísimas gracias Flor por tu ponencia, nos ha encantado a muchos, he visto muchísimas personas conectadas, se nota que les ha gustado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer hablar un poquito de la Red Flags porque es un tema que la verdad es muy interesante y además pues creo que a todos nos afecta, en algún momento nos afectó, así que es muy importante estar informada. Gracias. Gracias. Gracias.